Bueno, pues buenos días. Lo vamos a hacer en español, porque como estamos sobre todo gente de aquí de España, tiene más sentido. Y si queréis, bueno, luego si alguien se incorpora. Pero vamos, como esto lo vamos a hacer, estas sesiones de preguntas y respuestas en los diferentes países del consorcio del proyecto europeo, pues en teoría lo estamos haciendo en el idioma del país, que tiene como más sentido. Entonces, bueno, básicamente aquí ya conocéis que el PTS Granada y también ayudado por la UGR está trabajando en un proyecto europeo y básicamente lo que queremos es trabajar en combinar educación y formación específica para que os forméis en lo que luego os van a contratar las empresas, en proteómica, en genómica, en lo que llaman los hot topics. Ahora esta mañana he estado hablando con unos inversores y me decían, es que claro, lo que nos interesa es las empresas que están en los hot topics. Entonces, pues afortunadamente aquí en el parque y de la mano de la Universidad de Granada estamos trabajando para que hagáis las prácticas también en empresas que tengan una tecnología muy disruptivas y aquí estamos trabajando para que haya buena colaboración, industria y educación y para que os forméis las cosas que luego al final os van a ayudar. Entonces, hemos hecho un acuerdo, un convenio internacional con diferentes socios y aquí básicamente lo que os vamos a enseñar es el challenge que hay para los solucionadores. Vosotros sois los solvers, las empresas ponen una serie de retos, una serie de necesidades, dicen yo necesito esto, esto y esto, ahora lo vamos a ver. Y vosotros los estudiantes de doctorado o de máster, como en vuestro caso, son los que sois capaces de tener esa creatividad, ese conocimiento para ir enlazando todo lo que habéis aprendido y ver e intentar solucionar estos retos y que lo podéis tomar incluso como un juego. Esto realmente funciona muy bien y este tema de los challenges funciona muy bien en Estados Unidos, lo hemos visto, en Europa también, en los precios europeos, o sea que funciona bastante bien. Entonces, lo más importante, ¿sois estudiante de máster? Pues sí, ¿no? Entonces, esto es para vosotros. Aplica para vosotros y por lo tanto, lo podéis aplicar. Entonces, aquí lo que os va a ayudar a aumentar vuestras habilidades, tanto científicas como de solucionadores de problemas, ¿no? En un ámbito un poco transversal, ¿no? Que se tocan muchas disciplinas y con dinámicas de equipo, trabajo en equipo. Entonces, aquí es importante también saber que las fechas, ¿no? Bueno, esto aquí os cuentan un poco, eso que tiene que ser, como máximo, reclutarán a 25 personas, por debajo de los 35 años, que vosotros lo sois, y de diferentes universidades, de Trento, de Coimbra, de Massac y de Granada, de la Universidad de Granada. Vosotros estáis ahí, ¿no? Entonces, fechas que tenéis que tener claros para mandar vuestro currículum y aseguraros que estáis dentro. El 18 de febrero. Por eso lo hemos querido hacer con tiempo, que tengáis 15 días para hacer un buen currículum, que sea lo suficiente atractivo, y luego ese currículum, además, os va a servir para también el TPM, la falta de trabajo y todo esto. O sea, que no es trabajo perdido. Y hacer un currículum que sea lo suficiente en este atractivo para que os cojan. Luego, el 16 de marzo será el primer challenge online, que os encontraréis con vuestro equipo y empezaréis a solucionar problemas. Habrá unas sesiones de training, de un poco implementar conocimientos adicionales, que vosotros tenéis mucho en BioEnterprise y quizás no sea tan necesario como en otras universidades, pero también se pueden adaptar un poco a las necesidades que podáis tener y de cara también incluso a ver si hay posibilidad de aplicar ese training tanto para el challenge como para intereses futuros que podáis tener. Luego, el 23 de mayo ya se hace la solución, se dice cuáles son las soluciones que proponéis y se presentan los proyectos el 25 de mayo. Además, tenemos la suerte que aquí, en el PTS Granada, en la Fundación PTS Granada, que habéis venido algunos de vosotros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que conseguís? Pues 3.000 euros al equipo que gane. Entonces, vamos a intentar a ver cómo se hace ver. Aquí tenéis que hacer el challenge y es un Google Form muy sencillo y vais rellenando los documentos. Entonces, importante, esta página, ¿no? Yo veis que estoy añadiendo los enlaces, que los tenéis todos en los correos y los dejaremos también en la página web y tal. Entonces, importante saber, los challenges que proponen cada una de las compañías, ¿no? Son challenges muy específicos y de los temas que pueden ser interesantes para nosotros. Por ejemplo, uno es sobre drug discovery and screening para in vitro a en vivo models. Entonces, aquí lo que te piden, el título del challenge es Entonces, aquí te describen un poco lo que se... un poco en detalle lo que se espera, ¿no? Es cargadamente de drug development of small molecules y te explica un poco quién la propone, qué es la empresa esta, italiana, dompe farmacéutica y te explica un poco más detalles, ¿no? Entonces, aquí veis lo que es la descripción del challenge. El challenge número dos, pues, te explica también, pues, cómo el área es de tecnologías ómicas para biotecnología y aplicaciones biomédicas y es, pues, dissecting the net source is dependent on the landscape. Entonces, aquí vais viendo y podéis, no voy a esto, aquí esta es una empresa del parque, es Nanoyetic, y lo que te pide aquí es Non-Specific Asservation and Nanosensing for Biomarket Diagnostic. Esta es una empresa que ha sido también beneficiaria del programa Access Health y tiene una potencialidad brutal. O sea, que si trabajáis en este challenge, luego es un hot topic, claramente, ¿no? Hay mucho en el mercado, pero están teniendo unas soluciones muy buenas en animales y ellos lo que te piden, o sea, es de in vitro a in vivo models, Imagine Technology for Biomedical Application, y te describe aquí un poco, o sea, lo que ellos quieren es trabajar, ¿no? Para ver cómo pueden hacer más sensibles, ¿no? Y cómo pueden trabajar mejor con sus nanopartículas, ¿no? Para también temas de compatibilidad, efectividad y todo esto, ¿no? Que es una de las cosas que es importante, ¿no? Entonces, y el último challenge lo presenta otra empresa de Portugal, que es TalksFinder, que el título del challenge es The Finite Approach for Respiratory Sensation Hazard Assessment, que también está muy en moda ahora, en el área de Drug Discovery and Screening, in vitro a in vivo models, y también es un challenge interesante. Entonces, aquí tenéis los challenges. Luego, aquí tenéis el texto, ¿no? De lo que sería la call propiamente para vosotros. La call for solver. Vosotros sois los que ayudáis. Los master, PhD student, postdoc researchers, también pueden hacer. Entonces, ya os explican un poco en qué consiste el programa, un poco los objetivos de lo que se pide, y un poco también todo lo que se da, ¿no? O sea, veis que aquí, pues, utilizaréis tecnología genómica, Next Generation Sequencing, o sea, son todas cosas que están muy alineadas con lo que veis en vuestro master. Pero, me perdona, Lourdes, yo no veo nada de estos. Me salió una página. Bueno, me lo puedo creer, no me digas. O GTS4U, pero no sale nada de estos. Nosotros tampoco. Pero, chicos, habérmelo dicho. No me digáis que os estoy contando toda esta historia. Pues, espérate un momentito. Tienes que pasar de esa página a otra, o lo que sea, porque no... Tienes que entrar en el Indocore para que lo veamos ahora. Ya, ¿ahora sí? Ahora ya se ve lo que sea. Vale, pues, me estaba, dice... Bueno, pues, aquí os cuento un poquito, ¿no? A ver, estábamos contando que cuál es la application para... Para, o sea, aquí está un poco lo que es la aplicación, o sea, la convocatoria para los solvers. Vosotros sois los solvers. Y aquí os explican. Y interrumpirle, si no se ve algo, por favor, interrumpidme. No esperéis. Decídmelo a la primera. Para asegurarnos que estamos todos viendo lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí te cuenta un poco la introducción de por qué se hace esta convocatoria, los socios, todo esto, lo que conseguís. Y un poco los objetivos, ¿no? Que los challenges están en Draft Discovery and Screening, en Invitational Vivo Models, en Imagine and Armaged Technologies y un poco la definición de los cinco challenges que están aquí. Entonces, lo que te dice también es cómo pensamos que vuestro máster está muy relacionado y que podéis ayudar porque lo que se pide es actividad con tecnologías genómicas, con Next Generation Sequencing, con Mass Spectrometry, con Proteómica, con Caracterización de Proteínas, con Advanced Imaging, con High Thruple Screening. O sea, que realmente todo lo que estáis viendo en vuestro máster os pueden ayudar bastante a resolver este reto de la mejor forma posible. Y luego lo que estaba contando es las fechas, que es importante que tengáis en cuenta que son las fechas del 16 de marzo. Luego tenéis el kickoff presentation, acordaros que hasta el 18 de febrero podéis aplicar y tenéis 15 días para leer bien la convocatoria y ver si encaja y si os gustaría participar, que ya os comentamos que puede ser una oportunidad muy interesante. Luego del 16 al 23 de mayo tenéis 11 semanas que llevarán un trabajo en que tendréis mentores que os ayudarán de forma un poco más específica. Y luego os hará también sesiones de entrenamiento o de formación que se intentará que sean complementarias a vuestro máster. Entonces, al final, el evento final lo tenemos el 23 de mayo y el 25 ya se presentan todos los proyectos. Entonces, aquí te habla también de los criterios, que es importante, la habilidad de contar las cosas bien, de los resultados que se producen, la innovación, el potencial para crear negocio. O sea, eso es muy importante y la efectividad, los datos de comunicación. El tema de elegibilidad también es muy importante, ¿no? Porque tenéis que ser estudiantes de máster y vosotros lo sois, ¿no? Entonces, y si siendo de la Universidad de Granada que está unida al PTS, pues por supuesto sois totalmente elegibles. Podríais presentaros. Y luego el de Lines, lo importante es el 18 de febrero, entonces a las 12 de la noche. No esperéis ese día porque puede pasar siempre las plataformas y tal, que se colapse un poco. Pero aquí viene todo el proceso de selección, cómo tenéis que hacerlo. Y luego también es importante la confidencialidad, que luego tendréis que utilizar ahí datos que a lo mejor son confidenciales y cómo se trata esa documentación. Y aquí, básicamente, lo que os contaba eran los challenges, que había un challenge y estaban aquí explicados los challenges. Una de Drug Discovery and Screening, que lo propone ChemCare. Otra de Dante Pharmaceutical, que es también de Omics Technologies for Biotech and Medical Application. Exogenous Therapies, que es de Imagine Technologies for Biotech and Medical Application. Y Nanojetik tenemos también, que es española, que es una empresa también que pensamos que es muy prometedora. Y que utiliza, es también del área de In Vitro and Vivo Models y de Imagine Technologies for Biotech and Biomedical Application. Entonces aquí, bueno, luego podéis leeros tranquilamente la convocatoria y también si tenéis cualquier duda, pues nos decís, ¿no? A ver si, sobre todo la de Nanojetik, la tenemos muy cercana y ver qué se espera o cuáles son las expectativas de esta empresa. Os digo que esta empresa también para hacer práctica y tal, es una empresa con una gente, un equipo humano excepcional, porque nosotros no hemos trabajado con Access Health y luego tiene un potencial brutal ya valorado por diferentes inversores. O sea, que ahí tenéis futuro seguro, ¿no? O sea, es muy buena empresa. Las otras no las conozco tanto, ¿no? Porque no son de aquí del PTS, pero también son empresas muy interesantes, ¿no? Por lo que hemos visto de ellas. Entonces, bueno, Antonio, cuenta tú lo que te parezca oportuno o comenta. Muchas gracias. Yo muy breve porque ya has dicho fundamental y ahí está el texto. Todos los detalles, pero que quizás no hace falta leérselo entero para sacar una idea de lo que se pretende, ¿no? Yo, cuando subimos de este charles, pensé inmediatamente en vosotros, estudiantes del máster, y en el TEMPRAIS porque reunís todas las características y requisitos que se piden, todos. Y, por lo tanto, podéis participar en igualdad de condiciones que otras universidades como Coimbra, como Trento, como Berno y otros más. Es decir, que por ahí, perfecto. Lo segundo es que esto es para los que tengáis ganas de eso, de entrar en un equipo internacional, porque la idea de estos challenges es que vosotros solicitáis participar y luego crean equipos, y esos equipos son internacionales. Entonces, vais a poder participar con gente de otros países, en este caso, como digo, Portugal, Chequia e Italia, ¿no? Y vais a participar también con los responsables de las empresas, de estas que han hecho los challenges y que ahora, si queréis, los vemos otra vez. Pero, vamos, estaban ahí como lo ha enseñado Lourdes. Entonces, vais a interaccionar con otras personas de similar características a la vuestra, de másteres de estos países y con la empresa. ¿Y el juego en qué consiste? Pues el juego consiste en hacerse valer, a ver si os colocáis en alguna de estas empresas o, a través de los contactos de todo ello, conseguir un empleo, que es lo que se está buscando. Entonces, ¿cómo lo hacen en este caso? Pues, la empresa, hay cinco empresas que han dicho, tengo un problema. Y me gustaría que me dijerais si tenéis alguna idea de cómo le podemos meter mano a este problema. Entonces, si, si, esas son los challenges, las cinco empresas que he puesto ahora mismo en la pantalla, el challenge número uno es la validación de Diana, de no sé qué, tal, es que no lo veo bien porque hemos hecho, pero bueno, para temas de que es identificación de biomarcador. Ahora, eso es para el tema de miopatías y, sobre todo, para buscar los marcadores que tengan que ver con el sistema este que hay de cierre automático de los canales de calcio. Es decir, un tema que está muy, muy de poder. Es un tema, como veis, de investigación, pero al mismo tiempo un tema que luego se va a aplicar por esta empresa, la Chemiker, esta, como se llama, que es italiana. Entonces, pues bueno, hay una oportunidad de contactar con esa empresa, de que os digan cuál es el problema de verdad cuando llegue el momento y que vosotros aportéis vuestras ideas. Como veis, fantástico, ya me gustaría a mí que me lo hubieran aprendido en mi momento, ¿no? Entonces, pues eso, deberíais de solicitar. Yo que vosotros solicitaba, todos, todos vosotros podéis solicitar y luego, a ver si hay suerte, os seleccionan porque la experiencia puede ser muy bonita. Y daros a conocer a una empresa, pues, gustarse el trabajo. Eso no cabe la menor duda. En este orden de cosas, también deciros que, bueno, que el programa ahí pone toda una fecha y demás, o van a dar entrenamiento también por parte de la empresa. Es decir, ahí es algo que puede venir muy bien. No, no es excesivamente trabajoso. Han puesto mucho tiempo porque se supone que también tenéis que estudiar otras cosas. Pero vamos, que yo creo que se puede llevar con cierta facilidad, por no decir con mucha facilidad. Y, sobre todo, esta participación y saber qué es lo que se juece en estos clientes internacionales. Y luego, el tema de la solicitud. Yo creo que es importante que, si pudieran, Lourdes, poner para entrar cómo se rellena. Eso es decir, quiero solicitar, como si fuera un solicitante. ¿Me lo veis? ¿Lo veis ahora? ¿Sí? Sí, no, pero eso, estoy abajo. Application Form, vamos a ir viendo. Entonces, le piden, sigue, le piden, pongas tu correo, nombre, etcétera, etcétera, el país. Ahí pone, universidad a la que pertenece, veis que aparece, universidad de Granada, genio. O sea, podéis participar, marcando esa historia. Luego, estudiantes de máster, seguimos. Bueno, tienen que ser menores de 35 años, que no creo que eso ya todos podéis poner que sí. Sí, venga, seguimos. Bien, ahora dice, el número 10, dice, lista, aquí, los cursos de... No, 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 ¿sabes lo que pasa? No, no, ¿sabes lo que pasa? Lo digo para que luego me dejas seguir, para que podamos hacer todas las preguntas, si no, no me van a dejar. No, no hace falta, no hace falta. Es decir, nada más que para enseñarles a ellos y decirles dónde deben de tener un poquito más de cuidado. Vamos a ver, seguimos. Esto es todo, papeleo, como quien dije un momento antes. Antes, en el número 10, no habíamos quedado. Ahí, en la 10. Dice, ¿qué cursos habéis seguido? Yo aquí pondría los cursos que ahora mismo habéis seguido dentro del Bioenterprise, o algún otro más. ¿Por qué? Pues porque, como si os leéis toda la documentación, veréis que esto está pensado para gente que haya hecho cursos relacionados con la ómica, con lo de las discovery de drugs, de eso, con estas cosas, que es lo mismo que habéis visto en el Bioenterprise. Entonces, poner los cursos del Bioenterprise y ya está, porque eso se va a valorar muy positivamente. Si tenéis alguna experiencia de investigación, lo ponéis a continuación. Y, en ese caso, pues, desde el trabajo fin de grado, también hay que ponerlo, ¿eh? Y es de investigación. Seguimos para abajo. El número 12. No, no escribáis nada. No escribáis nada. Es que si no, vamos más rápido. Es el número 12, que es la motivación. Pues, en este caso, es ese contacto internacional y, en vez de, si encontráis el empleo, que yo creo que estamos detrás. Bueno, y luego os dicen que pongáis las preferencias sobre cualquiera de las cinco, de las cinco challenges que han puesto. Por eso tenéis que ver los challenges para ver cuál es el que os gusta más y cuál es el que os gusta menos, para poder estas preferencias. También podéis ponerlo a boleo y que sea lo que Dios quiera, pero, hombre, ya que tenéis la posibilidad de hacerlo así, ¿no? Seguimos. Sí, vais proponiendo lo que sea, ¿no? Eso, sí, sí. Seguimos. El número 14. Habla ahí de, que dice, si has cursado en uno de los cursos que ellos dan allí, de Innocore. No, en este caso no. Pero sí tenéis que poner los cursos en el otro apartado, en el número 10 del Bio Enterprise, porque son idénticos, muy parecidos. Seguimos. Bien, ahí viene el currículum vitae. Vale. El currículum vitae es el que tenéis, el mismo que ya hicisteis para Bio Enterprise. Colgáis este mismo, sirve, lo colgáis ahí y ya está. Y luego lo demás, como veis aquí, ya decir que sí a casi todo para que no haya ningún problema. Pero quizás la clave es esa, que pongáis los cursos en el Bio Enterprise, pero no que pongáis el título, sino uno a uno, para que se vea, porque son muy similares a los que tiene el proyecto de Innocore, que lo están haciendo en la Universidad de Trento. Entonces, es muy parecido, muy parecido. Pero poner los cursos para que la comisión que seleccione, pues se dé cuenta de que es prácticamente lo mismo. Con lo cual, pues entra ahí en igualdad de condiciones. Yo creo que esa es la, esa es la, el tema fundamental. Una cosa más para terminar, esto, como ha dicho Lourdes, tiene un premio para los que ganen y para los que no todos tienen el reconocimiento. Que de entrada es un reconocimiento que van a hacer este proyecto, es decir, que son, en este caso estamos hablando de cuatro instituciones europeas y que esto en las empresas vale un montón. Yo no sé, vosotros a lo mejor no tenéis mucha experiencia en esto, pero esto que ahora se llaman los Open Bages y estas cosas, las insignias, como lo llamaríamos aquí, aunque suena raro. Pero este tipo de participaciones y demás se ponen en el currículum y eso vale su precio, ¿no? Porque lo tiene muy poca gente. Y eso significa lo que todas las empresas buscan. Oye, que esta persona sabe moverse, que se ha movido en un ambiente internacional y que está trabajando en cosas punteras, con gente muy puntera. Con lo cual, pues si hay alguna posibilidad de trabajo, pues esa puede ser para vosotros. Yo por eso os animo muchísimo a todos porque creo que es una ventaja. Bueno, ese es cómo sale el papelito que lo da en este caso la Universidad de Trento. Pero que aquí vamos a ver los mismos a través del PTS, ¿no, Lourdes? Sí, sí, por supuesto. Exactamente. Y luego, como decía también Lourdes, puede ser que en esas conversaciones que tengáis con las empresas, pues digáis, oye, pues yo me gustaría ir a trabajar con vosotros o me gustaría hacer unas prácticas con vosotros. Si es trabajar, pues que tengan un hueco. Pero como vais a trabajar sobre un proyecto que ellos necesitan, porque por eso lo proponen, es un problema que tienen y no saben cómo resolver, pues seguramente que podréis participar con mucha facilidad. Así es como casi siempre se entra en la empresa. Yo vengo aquí a desarrollar algo que os puede interesar y en este caso es que está explícito. Y si es para prácticas, recordad que a través de todos los programas Erasmus existe la posibilidad de firmar un convenio para estar ahí haciendo prácticas que, como también debéis saber, fuera de España las prácticas son remuneradas. Otra cosa es que con eso no se hace nadie rico, pero que es una opción también muy interesante. Así que si vais sumando todo esto que os estoy diciendo, pues creo que llegaremos todos a la misma conclusión. Esto puede ser muy interesante para vosotros. A mí ya me hubiera gustado que me lo ofreciera. Y ya está, yo a las preguntas que queréis y dar las gracias a Lourdes por meternos en estas cosas que son tan interesantes y que sin el PTS pues esto no funcionaría. Hombre, es que vosotros son lo importante, ¿no? Bueno, ahí tenéis el enlace, que lo tenéis también si no ponéis HinoCore Challenge en Google y sale, o sea que es muy fácil. ¿Veis ahora mi pantalla, ¿no? De la presentación, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Decir eso que es para vosotros y la fecha. Eso sí que es importante que tengáis muy en cuenta la fecha, ¿no? Sobre todo la primera. La primera es que hay que solicitar antes del 18. Eso es lo más importante. En el documento que ponía, o no sé si lo he leído mal, pero me ha parecido que ponía 16 de febrero en un documento. Entonces, eso es lo bueno. No lo sé, pero vamos que rellenar la solicitud, como habéis visto, es rapidísimo. Tampoco hay que hacer más grandes cosas y sería una pena que, en fin, esto es como la lotería. Al final tendrán que seleccionar hoy de mal, pero si tenéis la suerte, pues mira, dicen que van a seleccionar 25. Ojalá que fuerais todos vosotros. Claro. Por lo menos todos los que estáis aquí en esta reunión, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola. Hola, pregunta. En primer lugar, gracias por la información porque me parece súper interesante, pero tengo dudas. ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? Soy Yasmina. Yasmina me llama. Es que no se ha encendido a varias horas. ¿Cómo no? Vale, vale. Gracias, Yasmina. Todo esto se realiza en Granada, ¿no? O online o en el PTS. Exacto, sí, porque el evento final era el PTS. Se hace online o en el PTS, básicamente. Todo online, pero al menos lo del 23 y 25 de mayo que será en el PTS. Claro, entonces si tengo la suerte de que a lo mejor me cogieran y en mi grupo hay un muchacho de Italia, otro de Portugal y yo aquí en España, eso se vería online y no habría problema. Claro, trabajáis online. Vale. A ver, pero también hay un detalle que quiero que conozcáis. Es que si al hecho de que empecéis a trabajar o lo que sea, eso supone que necesitáis, que digo yo, visitar o charlar o hablar con un técnico de alguna de las instalaciones que tiene esta universidad o el parque tecnológico, eso sí que es en vivo y eso también tenéis que considerarlo. Pero el trabajo, digamos, entre los distintos miembros y demás, pues será obviamente por un Google Meet o una cosa de estas. Bueno, mientras sea en el PTS, tampoco los que vivimos aquí no hay problema. ¿Por qué? No, no, pero que nos van a pedir que os vayáis a Italia. Si esa es la pregunta. Vale, esa es la misma. Vale, gracias. Y con el máster hay compatibilidad, ¿verdad? En que yo puedo dar mis clases de máster e ir a los entrenamientos que nos oferten y no hay problema. Sí, sí, eso lo hablaremos con Lola. Algunas veces nos habéis dicho, que a mí no me da tiempo muchas veces por la carga de trabajo que tengo, a contestaros, pero sí que hemos hecho las acciones adecuadas para que el máster sea absolutamente compatible con este tipo de actividades. Perfecto, muchas gracias. Y de todas maneras, Yasmina, a ver, lo importante yo creo ahora mismo es que es una buena oportunidad solicitarlo. Una vez que lo solicitéis, primero, luego que seáis seleccionados, espero que todos, pero bueno, eso ya es mi deseo personal. Y a partir de ahí os darán instrucciones y ahí ya os podéis organizar, porque esto no es una cosa multitudinaria. Es decir, en cada equipo de trabajo va a haber cinco personas, porque si hacéis los números son 25 alumnos entre cinco challenges, os tocan a cinco por uno, por cada. Vais a estar cinco alumnos más la empresa, o sea, y sois seis personas o siete. Y os podéis poner de acuerdo y buscar que sea compatible con todo lo que sea que es necesario, no hay problema. ¿Me he explicado, Yasmina? Sí, 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 perfecto, gracias. Más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, todo el mundo ha copiado la página web de esa, la dirección web donde está toda esta información, sobre todo para que veáis esos los challenges que hay y ya está. El resto es una información que puede venir bien siempre por tenerla ahí de respaldo, pero sobre todo es esto que hemos estado aquí hablando, que es el extracto de todo ello. Lo voy a poner aquí también para que lo tengáis, ¿vale? En el chat del Zoom, para que lo tengáis, aunque lo tenéis en los correos y en todos los sitios. Eso es. Y yo os voy a pedir un favor a los que habéis asistido y es que se lo comuniquéis al resto, porque me gustaría que lo pedíais todos. Ya sé que algunos dirán, pues no, yo no, esto no es obligatorio, iba a serlo nunca, pero me encantaría porque es una ocasión, ya digo, fantástica. Ya todos sabéis, ¿no? Cuando la gente hace aquí, trabaja en la universidad, hace tu máster, hace su doctorado y después se tiene que ir al extranjero, hacer un postdo. Y aquí lo estamos sirviendo en bandeja, antes incluso de que lleguen esos niveles. Esas son cosas estupendas. Y, oye, las empresas de Portugal o las de Trento y además, si vosotros os manifestáis como personas que les puedan interesar, no tengáis la más mínima duda de que vayáis a visitarlas. Eso con toda seguridad, porque todas las empresas, ahí lo tienen muy claro, el final de todos estos procesos acaba en una entrevista personal. Así es que, pues también tiene esa posibilidad, que no es deseñable. No, efectivamente, esto es una parte de presentación, incluso para los TCM y para todo, ¿no? Va a puntuar más haber estado en este tipo, incluso el procedimiento, ¿no? Ya de aplicar, ya es un aprendizaje para vosotros. Y os da un montón de skills. Luna, pregunta. ¿Dónde se va a quedar la grabación para quienes no han podido así, sí que lo puedan ver luego? Pues mira, luego, sabéis que luego tenemos en la página web, lo habéis visto los de Talents, los Meetups, que tenéis todos los de Talents, pues ahí lo haremos una página específica de Innocore, que tenemos algunos Meetups y os los circularemos cuando esté en YouTube. De todas formas, todos estos vídeos, si vais a PTS y vais a YouTube, los tenéis también, ¿sabes? Vale. Vale. Yo insisto en lo que me parece que va a ser la clave para que seáis seleccionados. Y es que donde el apartado es el número 10 que decía qué curso habéis hecho, que pongáis todos los cursos del BioEnterprise, incluso algunos de los que todavía no habéis terminado, ponedlos todos, para que vean qué tipo de personas sois y que tenéis exactamente la misma formación que están haciendo en los otros países. Entonces, eso no se olvide, porque eso es fundamental, ¿eh? Poner los títulos de todas las asignaturas que estáis haciendo. Mira, Luna, que me estabas preguntando lo del tema de los... ¿Lo veis? Los vídeos de YouTube. Vea, ¿y qué veis? Todos los vídeos que también os pueden servir también para lo del tema de TCM, por si alguna empresa no habéis podido estar o lo que sea. Y esto se ve en PTS Granada. ¿Lo veis, no? Estoy compartiendo lo que digo, ¿no? Decirme que sí, que no yo. Sí, sí, Lourdes. Vale, perfecto. Pues veis, aquí vais a YouTube. Lo veis, ¿no? Y luego vais a vídeos y aquí aparecen todos. ¿Vale? Lo digo por si es otra forma de verlo muy rápido, ¿no? Y que encontráis todos los vídeos que pueden ser interesantes para vosotros. Como veis, hay muchísima información que podéis utilizar. Así que ya está. Pues... Si hay alguna persona de vuestros compañeros que puede ver el vídeo o lo que sea, tiene alguna duda, que nos escriba. ¿Vale? Vale. Vale.